Leo Mar Pasan las horas Porque tanto demoras Y yo sigo aquí Esperando por ti Para hacerte feliz Dime ¿Por qué tanto demoras? Yo esperando hace horas Esperando por ti Para hacerte feliz Solo dime que sí Leo Mar Pasan las horas y todavía yo estoy inquieto Por ese rico bombón Tú sabes mami que como tú no hay dos Que me hagas sentir como si fuera esto El arquitecto Que desnuda todo tu cuerpo El que pone la pieza ideal En todos tus besos Todo tu cuerpo Porque tanto demoras Que se demora Yo voy esperando hace horas Se me fría el cuerpo Esperando por ti Para hacerte feliz Solo dime que sí Solo dime que sí Sentimiento real ¿Por qué tanto demoras? ¿Por qué demoras? Te voy esperando hace horas Esperando por ti Para hacerte feliz Solo dime que sí Dime mami ¿Por qué tanto demoras? Seguiré esperándote a la misma hora En el mismo lugar Donde esa noche lo hicimos brutal Así que vente Y dejemos que a aquellos comenten Solamente Solo tú y yo sabemos Lo que tenemos en mente Porque tanto demoras Porque tanto demoras Porque demoras Te voy esperando hace horas Esperando por ti Para hacerte feliz Solo dime que sí Porque tanto demoras Porque demoras Te voy esperando hace horas Hace horas Esperando por ti Para hacerte feliz Solo dime que sí Solo sí Fabián Dímelo Fabi Dímelo Fabi Tú lo sabes Leomar Leomar